Tenemos ya un plan de emergencia en curso, pero no voy a dar a conocer los detalles precisamente porque tal vez no sea lo más prudente, habida cuenta del comportamiento que hemos observado de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros 10 mil ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia, esa es nuestra preocupación. No, no estamos en ese tenor en este momento, Bolivia nos dijo, nos hizo saber que llegaría un encargado de negocios el día 18 de diciembre, pero todavía no se reporta y no hemos pensado expulsar a su personal en la sede de Bolivia en México.